A lo largo de los últimos años, Windows 10, el sistema operativo de PC de Microsoft, ha ido evolucionando para bien y en este caso vamos a mostrarles los principales cambios que sufrirán este sistema operativo con su próxima gran actualización. Windows 10 Spring Creators Update, la cual será lanzada muy próximamente e incluirá algunos cambios estéticos bastante interesantes en el escritorio y en las aplicaciones propias del sistema operativo. Vamos a comenzar viendo que la barra de tareas, como ven, es totalmente transparente con este efecto blur que le queda muy pero que muy bien. Si abrimos el centro de notificaciones vemos que de igual manera tiene este efecto blur y al deslizar los pines, los accesos rápidos, vemos que tenemos este efecto de luz, este fluent design bastante chulo que le queda muy pero que muy bien y nos permite seguir la ubicación de la flechita de una forma muchísimo más visual. Pasa de una forma muy pero que muy similar en la sección donde podemos ver la fecha y la hora. Vemos que al pasar por cada número del calendario se muestra un pequeño rastro de luz que deja la flecha. También este efecto se muestra en el teclado virtual que puedes activar de una forma muy sencilla desde el apartado de configuración. El efecto blur se ve incluso donde están los emojis y por supuesto también en el icono de la batería podemos ver este efecto blur así como el efecto de luz. Y una de las últimas características que añadieron en Windows 10 es My People, el que nos permite compartir archivos entre nuestros diferentes contactos hacia varias aplicaciones como por ejemplo Skype o la aplicación de correo. Y obviamente como pudieron ver también cuenta con su dosis de fluent design. En esta nueva versión de Windows 10 llega esta nueva función de Windows 10 la cual exploraremos próximamente que es la que están viendo en este momento en pantalla es muy interesante y nos permite ver diferentes aplicaciones y páginas web que visitamos ya sea horas o inclusive días antes. Cortana, si bien aún le falta mejorar bastante en cuestión de rendimiento, vemos que el handbooker menú está lleno de fluent design que le queda bastante bien. El menú inicio, como no puede ser de otra manera, está completamente cubierto de este efecto blur de desenfoque, que si en los sinceros le queda muy pero que muy bien y al pasar el ratón por prácticamente cualquier parte de este menú inicio vemos ese efecto de luz inclusive sobre los lifestyles, algo sumamente impresionante y que le da una apariencia muchísimo más moderna a Windows 10. Ahora vamos a ver este fluent design en algunas aplicaciones, en este caso abrimos la aplicación de configuración, la cual al pasar el mouse sobre cada sección vemos como genera este efecto de luz bastante chulo. También al momento de abrir la aplicación de calendario, vemos que de igual manera las opciones que están disponibles en el hamburger menú se muestran con este efecto de luz que la verdad es de los efectos más interesantes y que personalmente me gustan más, que llegaron con Microsoft Web Design System, este nuevo estilo de diseño de Windows 10 que comenzó a implementarse desde la pasada versión de Windows Windows 10, Creators Update. Obviamente también se muestra de esta manera este efecto blur en la aplicación de correo de la misma manera que en la aplicación de calendario en el hamburger menú y destaca sobre todo la utilización de este efecto de luz que queda francamente precioso. Ahora vamos a continuar viendo algunas otras aplicaciones que cuentan también con alguna dosis de Fluent Design y que les quedan francamente bien. En este caso vemos a la aplicación al navegador nativo de Windows 10, Microsoft Edge, el cual vemos que tiene una dosis muy marcada de Fluent Design, sobre todo en la parte de arriba, la barra que tenemos donde podemos cerrar la ventana, vemos que al darle la flechita se expande un menú permitiéndonos ver parte del fondo de escritorio que tenemos. También al abrir diferentes secciones de la aplicación vemos como las transparencias y el efecto de luz predominan en prácticamente toda la aplicación, mejorando si cabe la experiencia que tenemos al visualizar páginas en internet en este navegador que yo personalmente uso bastante ya que con esta versión de Windows 10 Spring Creators Update mejora bastante y nos permite tener una experiencia de realizado de webs muchísimo más rápida. También como vimos tenemos la nueva Game Bar o la barra de juego que nos permite hacer prácticamente lo mismo que anteriormente, es decir, grabar clip de videos, tomar captura de pantalla, utilizar o no el micrófono y ahora hacer transmisiones en la nueva plataforma de Microsoft Mixer de una forma bastante sencilla de nuestros juegos e inclusive de nuestras aplicaciones universales de Windows 10. Vemos que es bastante más estética y también bastante más grande que la anterior, pero a mí personalmente me gusta más esta, aunque siendo sinceros también es cierto que estorba un poquitito más. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video, espero que les haya gustado, si es así como no, pueden apoyarnos, dejarnos un like, dejar en la caja de comentarios temas, sugerencias para hacer nuevos videos. Ya saben, este canal Insider Geek está muy centrado en el mundo de Windows 10, aunque no solamente en eso, sino que también podemos hablar de cualquier tema de tecnología en general. Y bueno, sin más que decir, yo y Windows 10 Spring Creators Update, que llegará en un par de semanas de manera oficial, somos Insider Geek. Nos vemos en próximos videos. Bye.